Chicas, buenos días, por supuesto, lista con más contenido de ciclismo, empezando con el ciclismo local y lo que aconteció este domingo con la segunda válida de la Copa Valle Aventura de Downhill MTB, precisamente en el Valle de Antón, con mucha lluvia este domingo, sin embargo, eso no fue excusa para que los corredores amantes del ciclismo de MTB, exactamente el de Downhill, estuvieran allí bajando ese cerro en el Parque Valle Aventura, con mucho, mucho, pero mucho lodo, como ven en pantalla, fue una mañana realmente divertida para los que les gusta precisamente disfrutar de este ciclismo, 85 corredores tomaron la partida en todas las categorías, las mujeres, los juveniles, los preinfantiles también, los máster A, B y C y los élites, allí vemos ese lugar hermoso en el Valle de Antón, que fue protagonista de esta segunda válida, son para decir a los televidentes, son un total de cuatro fechas de la Copa Downhill Valle Aventura, que se dan a cabo durante esta temporada, organizado por la Asociación Panameña de Downhill, avalada por la Federación Panameña de Ciclismo, y al final, el mejor tiempo en la categoría élite fue para George Cortés, que superó los dos minutos con 21 segundos aproximadamente, la joven Kimberly de Chiriquí fue la ganadora en la rama femenina, y pues más detalles para contarles a la una de la tarde. ¡Qué emoción la verdad ver estas imágenes del año pasado, porque estuve allí y ustedes chicas fueron testigos de parte de esa cobertura del Tour de France con Pedal A365, y este año, aunque no estemos físicamente allá, vamos a estar pendientes desde Panamá, con la cobertura, porque este año tenemos otra cobertura interesante en Europa, que pronto les estaré contando dónde voy a viajar, para traerles más de ese ciclismo internacional. Y para contarles más de ese Tour de France, pues son 21 etapas, más de 3.000 kilómetros, y parte este año en la ciudad de Bilbao, que ha puesto 10 millones de euros para poder ser la ciudad sede del Tour. Y ahora voy a compartirles los equipos, son 22 equipos confirmados para el Tour de Francia este año, y en pantalla imágenes de algunos de esos corredores, Grupama y FDJ, el Tour de France, como ven allí, el Ineos Grenadiers con Egan Bernal de Colombia. Tenemos también allí el Israel, el Loto Soudal, el Trek Segafredo, para completar esos 22 equipos, el Inter Marché, el DCM, por supuesto el Movistar, que es el equipo español, tenemos el Agedo Gerrela Mondiale, Matthew Van Der Poel, de Holanda con Jasper Philipsing, el de CUNY Quickstead, el equipo casajo con Mark Cavendish, también tenemos al Cofides, que es el equipo francés, y por Latinoamérica, el IF tiene la mayor presencia latinoamericana, con Carapaz, con Rigoberto Urán, con Chávez, y también con André Amador de Costa Rica, el equipo que va a tener mayor presencia latinoamericana este año en el Tour de Francia, y como ven allí, más equipos de Francia, como el Arkea y el Total Energies de Peter Sagan. Más detalles, más desglosado, por supuesto, más adelante a la una, el Jumbo Visma, que ven en pantalla, que es el equipo del campeón defensor Jonas Vingera, tiene una escuadra muy interesante, igual que Tadej Pogacar, dos veces campeón del Tour de France, que este año viene a pelear por revalidar su tercer título como campeón del Tour de France, ya lo veremos, porque va a haber mucha batalla y no se la pueden perder aquí en Pedalas de 6.5. Chicas, sigo con ustedes. Wow, Katia, pareciera que fue la semana pasada que ya nos traías todo el detalle del Tour de Francia, y ya hoy nos muestras lo que será la edición 2023. Francia que se está poniendo también en el foco deportivo con toda la preparación para lo que será también París 2024, así que el escenario va a ser grandioso, me imagino. Así es, va a ser grandioso, y para contarle un poquito más de datos rápidos a la audiencia, este año, como siempre, finalizará en París, pero por primera vez el próximo año, que son precisamente los Juegos Olímpicos, no va a finalizar en París, va a finalizar en Niza. Así que imagínense, muy interesante temas de historia de por qué el Tour de France cambia de escenario final por las Olimpiadas, por los Juegos Olímpicos.